Hola, el otro día me encontré por la calle al señor Cerezo, y veo que el pobre hombre está llorando. Voy a ver qué le pasa y me cuenta que le han violado. Como los del tomate se están hundiendo porque son unos payasos, pensé que me darían más money por la exclusiva. Allá va la grabación. Espere señor Cerezo, que me han enviado un mensaje. Jeje, aquí aproveché para poner la grabadora del móvil, qué bueno soy. Cuénteme qué le pasó, pero por favor espere a que suene el pitido. Se metió en mi cuarto, y en mi cama, y me violó. ¿Cómo? ¿En su cama? ¿Cómo es posible que se colara en su casa? Vamos a estar hundiendo. Ah, claro, qué hijo de puta. ¿Me puede decir más exactamente lo que sucedió? Y entra su cu... El qué. Entra su qué. Ah, ahora lo entiendo. Por favor continúe, señor Cerezo. Se metió, se metió, se metió, se metió, se metió, se... Bueno, 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 ya vale, lo he entendido. No se lo dijo a nadie. Pues no, yo no le dije nada. Pero no llamó a la policía ni nada. Hombre, el teléfono no es tan difícil de usar. Yo no le hablo. Joder, qué mal rollo, ¿no? Y vaya hijo de puta. Bueno, y al final, ¿qué pasó? Y a la manera siguiente, me violó. ¿Otra vez? Se metió, se metió, se metió, se metió, se metió, se... Fin. Aquí paré de grabar y me fui corriendo, no porque el señor Cerezo me pareciera homosexual ni nada por el estilo, sino porque me estaba imaginando cómo se metía y 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 empecé a tener una ansia irrefrenable por hacerme un escáner cerebral. Ey, este vídeo no está nada mal, no me digáis que no, hijos de puta. Qué bueno soy, y los frikis de mierda siempre tienen que salir así que en esta ocasión podéis iros a hacer una paja con Carmen de Mairena. El señor Cerezo es un señor real, para los que no lo conozcáis es un anciano muy jovial y muy majo, y que conste que me cae muy bien, y que con este vídeo no pretendo reírme de él ni nada. Te queremos, señor Cerezo. Ahora sí. Qué bueno soy, hijos de puta. Adiós. Horrible, ¿no?